Les deseo feliz navidad a Sidro, seguidor de este canal. Y ahora vamos con el vídeo de hoy. Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? El gran reto de Jean Laporta, aparte de cuadrar la masa salarial para inscribir a Erling Haaland, es renovar a todas las perlas de nuestro querido Barcelona. Y una de esas perlas es sin duda el defensa uruguayo Ronald Araujo. Ronald Araujo está rindiendo a un gran nivel y ya tiene ofertas de grandes clubes como el Manchester City, Manchester United, hasta del PSG. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante y muy cercana al club acaba de informar que Ronald Araujo acaba de rechazar una oferta millonaria del jeque del Paris Saint-Germain. Ronald Araujo solamente piensa y quiere renovar por el FC Barcelona. Pero ha puesto una condición al club para que acepte la oferta de renovación que le está ofreciendo ahora mismo nuestro querido Barcelona. Y esa condición, obviamente, aparte de mejorarle un poco la ficha, porque es curioso, Ronald Araujo es el mejor defensa del Barcelona y es el peor pagado, incluso peor pagado que Clement Lenglet, pues esa condición es que sea titular indiscutible. Pues bien, Xavi ya aceptó obviamente esa condición que pone Araujo, le ha prometido que va a ser titular siempre, sea de central o sea de lateral, y Ronald Araujo va a renovar en breve por nuestro querido Barcelona por las siguientes seis temporadas. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre, vamos a por todas, y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.